Para fomentar la correcta nutrición de las familias poblanas a fin de contribuir a su seguridad alimentaria y bienestar, el Sistema Estatal DIF entregó el equipamiento de 50 desayunadores en 31 municipios de 12 delegaciones. Con ellos estamos asegurando que el equipo entregado sea la mejor herramienta para cuidar y atender las necesidades nutricionales de niñas, niños y adolescentes. En el último trimestre en diversas delegaciones se distribuyeron más de 35.000 despensas y 43.656 desayunos fríos y calientes. En el marco del Día Mundial de la Alimentación 2023, la directora del Sistema Nacional DIF reconoció que en Puebla se impulsa el programa de desayunos calientes en todos los municipios y se trabaja con la federación para alcanzar la universalidad. El desayuno caliente además implica la organización en la escuela del Comité de Padres y Madres para ayudar con la elaboración del desayuno. Implica esfuerzos como esas camionetas y como las cocinas que se van a equipar. Son los comités de padres de familia quienes reconocen la importancia de la distribución de desayunos nutritivos hacia las y los menores. Organiza el comité, tenemos una cocinera, estamos en constante apoyo con ella dependiendo de lo que se da de desayunar, es la hora que ingresamos a la cocina. Además de su colaboración, también se fomenta la capacitación de los padres y madres de familia para priorizar el valor nutricional en cada alimento. Midiendo las grasas, midiendo los azúcares y las sales también, todo lo que tiene que ver con la salud. Todo lo que sea por el bienestar de los niños es, lo estamos haciendo. Además existe la propuesta de producir huertos escolares para que las y los estudiantes sepan cultivar la tierra. Desde el Centro Expositor en Puebla se anunció que en todo el país, los sistemas DIF tendrán un comité comunitario con personal capacitado para atender primeros auxilios en salud mental y adicciones en las y en los adolescentes. Todo el DIF, en todo el país, en todas las áreas, nos vamos a convertir en personas capacitadas para atender primeros auxilios en salud mental y adicciones. Con imágenes de Carlos Alberto Arias informó para SICOM Noticias, Andrea Casco.